Nuestra historia comienza cuando la hija de Euristeo, Admete, cuyo nombre significa la indomable, le pidió a Heracles que fuera al país de las Amazonas y le robase el cinturón a la reina Hipólita, nombre que podemos traducir literalmente como caballo desatado y suelto, para luego llevárselo. Ahora bien, presentarse en el país de las que no tienen seno, es decir, las Amazonas, era una aventura peligrosa a la que pocos se arriesgaban, pero por supuesto, ello no hizo recular a Heracles, consagrado a la gloria de Hera, la protectora. Las Amazonas, de las que se decía eran hijas de Ares, el dios de la guerra, Marte para los romanos, y de Nayade, Armonía, que a su vez, hija de Ares y Afrodita, nacieron pues de amores incestuosos entre Ares y su hija. Vivían en un país que los mitógrafos sitúan histórica y geográficamente en el Cáucaso, o bien en Tracia, en el nordeste de Grecia, o bien en Sidia, en las llanuras del Danubio. En todo caso, eran totalmente autónomas, temibles y temidas, en efecto, al no aceptar ninguna presencia masculina en su comunidad, tenían la fama de mutilar a los bebés masculinos al nacer, les cortaban los brazos y las piernas, y les sacaban los ojos. Solamente se unían con hombres a quienes mataban enseguida para satisfacer sus amores carnales y procreadores de bebés de sexo femenino, a los que les cortaban un pecho para que así las futuras Amazonas pudieran manejar fácilmente el arco y la espada. Eran feroces guerreras y jinetes armadas con arcos y con escudos en forma de media luna. Todas ellas llevaban un casco y un cinturón de piel de animal. Su reina Hipólita obtenía su fuerza y el poder de su cinturón. Cuando Heracles guió su expedición para apoderarse del cinturón de Hipólita, las Amazonas vivían en las orillas del río. Ancló en el puerto, en la desembocadura del río. Hipólita se le adelantó y cuenta la leyenda que, seducida por la fuerza, sus músculos y su carisma, le ofreció su cinturón como muestra de su amor. Todo podría haber terminado aquí si no fuera porque Hera, disfrazada de Amazona, había difundido la noticia de la traición de su reina entre las mujeres guerreras. Estas locas de rabia montaron sus caballos y libraron una batalla a muerte con los hombres que acompañaban a Heracles. Este último, creyéndose a su vez traicionado, mató a Hipólita, de quien conservó el cinturón. Si descubrimos esta mítica leyenda referente al noveno trabajo y pensamos en las cualidades inherentes al signo de Pisces, a priori no vemos muy bien cuál puede ser la relación entre este cinturón, la reina de las Amazonas y el último signo del Zodíaco. De hecho, el vínculo es esencialmente el de la emoción del amor puro, del cual pueden hacer cualquier cosa, también emociones indomables que pueden destruirlo todo. Lo que la leyenda no nos cuenta es que admete la indomable, la que le pidió esta tarea a Heracles, era una sacerdotisa de Hera, esposa de Zeus, su equivalente en el Olimpo y como tal la diosa protectora de las esposas. Consagrarse a la diosa de las esposas suponía consagrarse a un matrimonio decidido por los dioses, tomado como la institución más sabia y más normal. Estamos aquí en el universo de lo que hoy día podríamos llamar matrimonio social o de conveniencia. Nos casamos porque todo el mundo lo hace para representar un papel social, procrear, entrar en un rango en lo que no excluye los sentimientos, pero posiblemente despojados de toda emoción. Ahora bien, las Amazonas se encarnan y representan todo lo contrario a este esquema social de seguridad. Son mujeres libres, guerreras, impúdicas, feroces, crueles, que utilizan a los hombres para sus necesidades, pero que no les aman y no quieren ser amadas por ellos. En muchos puntos, son las caricaturas de los hombres que ellas mismas rechazan en su vida, precisamente porque también ellas han matado sus propias emociones. Así pues, ser sacerdotisa de Hera o Amazona es lo mismo. Tanto en un caso como en el otro, las emociones son las que sufren o se anulan. Y lo que escandaliza y revela a Hera, que llega incluso a traicionar a Heracles, y por ello es la causa de la verdadera carnicería, puesto que nuestro héroe hubiera podido cumplir su noveno trabajo como quien no quiere la cosa. Es que Hipólita, la salvaje e indomable amazona, sea capaz de amar, puesto que no nos equivoquemos. Aunque la leyenda pasa por alto este detalle, tiene su importancia porque al entregar su cinturón a Heracles como prenda de su amor, Hipólita se le une en el sentido más puro, más profundo y más verdadero. Se trata de una auténtica fusión carnal y espiritual entre el hombre y la mujer. El hombre, en este caso Heracles, encarnando la fuerza de la conciencia dominada e Hipólita, encarnando el poder fecundador de la emoción controlada, es un encuentro en lo más alto entre los principios solar y lunar, siendo las amazonas como podemos suponer mujeres luna. Además, el cabalgar atemorizante de las amazonas representa el movimiento circular de las olas y el desencadenamiento de las emociones desatadas, primitivas, que todo lo destruyen a su paso, del que pueden ser víctimas los nativos de Pisces, puesto que aspiran al amor-fusión carnal y espiritual. Nadan de la emoción, la receptividad. Sus múltiples y contradictorias impresiones resultan a veces ofuscadoras e inhibidoras, otras son clarividentes y fecundadas. De un modo absoluto desean juntar, unir y unificar todas las emociones y fuerzas de este mundo, unión simbolizada por el cinturón de Hipólita.